Le decía Silita, bueno prepárense que ya viene la Navidad, emprendedores y emprendedoras, prepárense que desde el 1 de octubre arrancan las fiestas navideñas en Venezuela y empieza toda esa actividad bella de compartir, de solidaridad, de rumba, de comercio, de regalos, bueno que culmina en esa semana maravillosa del 23, 24 de diciembre, 30, 31 de diciembre, 1 de enero, tan bonitas fechas, vale, como disfruta la familia, como disfrutamos y los emprendedores allí, de las festividades en el centro del disfrute, prepárense, yo no puedo dar datos ahorita porque no me corresponde, el vicepresidente de economía Tarek Aleizami conoce muy bien los datos del crecimiento económico del primer semestre, de enero a junio, y son datos verdaderamente auspiciosos, contundentes, es el crecimiento económico más grande de América Latina y el Caribe y lo tiene la economía venezolana, la economía real, no la economía de papeles, de especulación, de mentirita, es la economía que produce bienes, bienes reales, que produce riqueza, es la economía real venezolana, porque los venezolanos y venezolanas, ante esos años tan crueles, cuando se nos torturó con las sanciones económicas, que están vigentes todavía, no vayan a creer, Venezuela está saliendo adelante por esfuerzo propio, por trabajo propio, creando nueva riqueza, fíjense ustedes el oro que nos están robando, de manera descarada e indignante en Londres, descarada e indignante para toda la comunidad venezolana, para todo el pueblo de Venezuela, la operación de secuestro y robo del oro venezolano, depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra, por parte del Banco Central de Venezuela, ahí estamos dando la pelea, pero Venezuela debe saber que eso es una acción de piratería, piratería y robo, y el mundo entero debe saber que no hay seguridad jurídica en Londres, ni en el Banco de Inglaterra, que en cualquier momento, a cualquier país, o Banco Central del mundo, le pueden robar sus reservas internacionales, sus reservas en oro, esa es la verdad verdadera, no hay seguridad jurídica, no hay respeto a la ley, el oro que está en las bóvedas del Banco de Inglaterra, le pertenece al Banco Central de Venezuela, y perteneciendo al centro, y a todas las venezolanas, y vamos a seguir dando la pelea, pero mientras damos esa pelea y otras más, nosotros no nos quedamos de vasos cruzados, no nos quedamos en el ayayay, en la queja, en el lamento, pasamos de la protesta a la propuesta, y de la propuesta al trabajo, y del trabajo al emprendimiento, y Venezuela tomó su camino de crecimiento económico, de desarrollo, de avance, de prosperidad, y en ese camino, vamos, y de ese camino no nos saca nadie, nadie, nadie nos saca de ese camino. Ya conseguimos nuestro camino, y de ahí, mira, no nos aparta de ese camino nadie. Seguiremos protestando los abusos, las sanciones, el secuestro y el robo de activos venezolanos en el exterior, seguiremos protestando, luchando, bregando, para recuperarlo, pero por un lado bregamos, protestamos y luchamos, pero por otro, trabajamos, creamos, producimos, nueva riqueza, nueva fuente de riqueza. Ese fue el planteamiento desde un principio. Le dije a todos en Venezuela, a todos, compatriotas, ciudadanos, ciudadanas, amigos, amigas, está bien, muy bien. Algún día llegará la hora de la justicia, algún día llegará la hora de la verdad, y esa riqueza, esos bienes, ese oro, esas empresas, esos aviones, como el caso de Argentina, que le pertenecen a Venezuela, los recuperaremos del secuestro y del robo descarado, de nuestros bienes, del oro, de Citgo, de las cuentas bancarias.